A las horas divisa una polvadera Ahí estás, maldito cuatrero, entrégate Y el otro le respondía Hasta que se le terminaron las municiones Entrégate, maldito cuatrero Caen al suelo El otro sacó un látigo Rayos Un hinchago Con un demonio Lo paga Da cuento corto y llega con el tipo inconsciente Ahí está el caballo Se baja el caballo Ahí está tu caballo, nene Ese no es ¿Cómo? ¿No me dijiste que era blanco con manchitas café? Sí, pero el mío era de madera Muchas gracias Muy bien, risotto Aplausos